Con máscara de amor cubres tu corazón Queriendo me ocultar tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos Callas por temor, más habla tu expresión El fuego del ayer es la ceniza de hoy Tiene nombre al fin lo que hay entre los dos Simplemente es infidelidad Dime, ¿para qué? Seguir fingiendo nuestro amor si ya murió Si con la lluvia como el barro se ablandó Triuncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana como el barro secarás Más aunque seco siempre barro en mis sedas Aquí en el fondo de mi triste corazón Las risas del ayer son lágrimas de hoy La vida es así si juegas con amor El frío de tus besos y de tu mirar Simplemente es infidelidad Dime, ¿para qué? Seguir fingiendo nuestro amor si ya murió Si con la lluvia como el barro se ablandó Truncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana como el barro secarás Más aunque seco siempre barro en mis sedas Aquí en el fondo de mi pobre corazón Infidelidad Quizás mañana como el barro secarás Quizás mañana como el barro seco siempre barro Quizás mañana como el barro secarás advocates están �ologistas Tú lo has moundida drowning el barro secarás Fía casi nuev�ore.. Quizás mañana como hè Sínete Quizás mañana como el barro secarás vadental